Hace tiempo que nada es igual, ¿dónde quedaron los besos sin final? Yo te quiero y esa es la verdad, todo ha cambiado y creo que para mal Tus ojos me dicen que no estás, parece que quieres escapar Y siempre estoy pensando en ti, las cosas que dejamos ir Y tú ya no me dices nada más La vida se me va sin ti, no podemos seguir así Porque ya no me dices nada más Este silencio ya es algo normal, ¿dónde quedaron las ganas de hablar? Solo al verte puedo imaginar, ¿qué está pasando? Dime la verdad Tus ojos me dicen que no estás, parece que quieres escapar Y siempre estoy pensando en ti, las cosas que dejamos ir Y tú ya no me dices nada más La vida se me va sin ti, no podemos seguir así Porque ya no me dices nada más Y siempre estoy pensando en ti, las cosas que dejamos ir Y tú ya no me dices nada más Y tú ya no me dices nada más Porque ya no me dices nada más Y siempre estoy pensando en ti, las cosas que dejamos ir Y tú ya no me dices nada más 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 ¡Venga a la Salón de Andrés y a la sesión de Lucha Libre!